bueno vamos a poner así así el bloque que no se quema con la lava vamos a ponerle aquí y aquí lava y luego encima de esa lava tiene que ser detrás del portal no lo podéis hacer en otro lado aquí le vamos a colocar encima de la lava así dos tabloncitos de madera para que haya más posibilidades de que se queme esto y claro que si no se quema porque por motivos de la vida pues vamos a sacar un poquito la lava y ahora sí se está quemando a mira no lo vi pero ya se prendió bueno gente mira lo voy a romper vais a ver cómo se va a encender porque la madera se quema por este ladito y se va a encender el portal es que me voy a quedar aquí quieto aquí quieto y vais a ver cómo es que se prende este portal ahí estáis viendo el portal en lo que yo hago esto mira 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 ahí se encendió vieron otra tengo todo el tiempo del mundo mira 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 qué magia a ver que no lo vieron no lo vieron no lo ahí está se va a encender ahí está encendido qué te parece es amigo no te la sabía pues muchas gracias me ha me ha salvado de una gorda bueno otra cosa